El reloj de cuerda sustentido, el teléfono desconectado En la mesa los copas de vino, y a la noche se le fue clamando Una luz rosa la imaginamos, comenzamos por robo del vino Para olvidarnos como lo vivimos, y a la noche se le fue clamando Una luz rosa la imaginamos, y a la noche se le fue clamando Una luz rosa la imaginamos, y a la noche se le fue clamando ¡Besos, perdura! Quiere verte de algo, cuanta locura 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 ¡Besilos de luna! Besos, besos de amor, besos de mar. Besos, bendura, tiene noche de amor, cuanta locura. 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 ¡Vamos!